Maldito Martillo Maldito Martillo A todos nos han pasado algunas de estas cosas Como profes, como papás, como alumnos Sería raro que a todos nos hubieran pasado todas esas cosas Pero lo que hacemos es tomar Lo que hacemos es tomar un montón de anécdotas Repartidas en muchos días, en muchas personas Y unirlas de una manera que es creíble, verosímil O por lo menos es verosímil en un personaje ¿Y por qué nos reímos? Porque resuena en... A ver, nos reímos porque cuenta cosas que nunca habíamos oído para nada Nos reímos justamente Que vergüenza No hay en sus celulares No hay en sus celulares No hay en sus celulares A ver, voy a aprovechar para... Ah, a ver, no, esta sí Perdón Esta sí Disculpen Me he llamado a la familia Que podía ser importante Bueno Disculpas Entonces, nos reímos, les decía, que sentimos reflejadas nuestras experiencias. Entonces, quizás una de las cosas que se hacen más pesadas o más para los chicos, o en el trabajo con chicos, es cuando todo el discurso que oyen, pasa por cómo deberían ser las cosas, o por decirlo de otra manera, pasan por la realidad presentada como un modelo ideal. Eso se entiende, la clase que me interesa. Eso no es que esté mal, o sea, porque por otra parte se juntan dos cosas. Entonces, los chicos están aprendiendo cómo funciona el mundo, y nosotros es súper lógico que les presentemos el manual de instrucciones. Y por otra parte, es lógico que les presentemos el manual de instrucciones más deseable. O sea, si vos, te venden un aparato, no te dicen, esto, miren, esto vamos a hacer lo mejor posible, pero nos falla cada rato. El plástico lo conseguimos de contrabando, los tornillos, nos habían dicho que iban a ser buenos, pero se salen. Y tratamos de chupárselo a los clientes de todas maneras, porque tenemos un 0800 de atención al cliente, pusimos una piba que está estudiando. O sea, no, si te dijeran eso tal cual, o sea, la licuadora te la cumplió tu hermana. Entonces, es comprensible que, pues digamos, haya una muestra del mundo, del mapa del mundo, que sea un modelo. Por otra parte, como papás y como sociedad, en los niños proyectamos todo nuestro tránsito personal, todo nuestro recorrido, y consciente o inconscientemente, como docentes, como niños, en la mayoría y más sana de los casos, queremos sanar cosas que nos han pasado. No te pasó tal cosa, y no querés repetir eso, salvo que haya casos extremos, perversiones, cosas así, que se repite la herida, o sea, se infringe la herida que se vivió, ¿se entiende? Pero, por suerte, gran mayoría de los casos, uno, ahora fíjense, entonces todo el compromiso emocional y el tránsito emocional que hay en la propia vida cuando uno cría chicos o trabaja con chicos, ¿no? Eso está bien, es así. Desde los chicos, o sea que, está claro que no hice ninguna crítica del tipo, la escuela mata la creatividad, no, es una torpeza decir eso, porque puede pasar que la educación tenga muchas prácticas que atentan contra la creatividad o que la matan. Pero la educación es un ministerio que da un plan, una directora que tiene un colegio, una maestra que trabaja en ese colegio, un grupo de padres que son los padres de los alumnos de ese colegio. Entonces, yo digo, la educación es siempre un sistema autobloqueante. Cuando tenés una directora piola, la jodida es la inspectora, cuando la directora y la directora son piola, los jodidos son los papás. Bueno, la inspectora siempre parece por algún lado y que cuenca. Entonces, por eso, como docentes, tenemos que ser siempre muy hábiles en las negociaciones de yo llevo esto adelante y muy, muy profesionalmente severos en defender nuestra práctica docente. Porque, perdón, estoy conmigo, entonces, si lo estoy haciendo por empatía, ¿vieron cómo empiezan ustedes? Pero el de acá yo soy yo. Entonces, te pasan media hora tosiendo. Exacto. Entonces, por alguna razón, la docencia, y esto a mí siempre me enoja, me ofende mucho, es una de las actividades profesionales más intervenidas, porque con más gente se siente con derecho a opinar. Los periodistas, los papás, y hoy día incluso más agresivamente. Un papá que va a la escuela y quiere trompear a un maestro porque le puso una nota que a su hijo, ¿cómo le van a poner esa nota? Que es como decirle a un altímetro de un avión, o a mí no me haces esto, y también la montaña, pero... Entonces, seguramente los docentes dejamos terreno o seguramente tenemos algo de responsabilidad en la quizás comodidad o falta de fuerza con la que defendimos. Nada más para ponernos parecidos a los arquitectos cuando toman decisiones, a los ingenieros, a los cirujanos, que dicen, hasta aquí esta parte de cómo se ejecuta esto, lo digo yo. Ese tramo realmente tiene que ser de mucha solvencia y de mucha soltura. Nadie, más que uno, está solo y frente a 10, 15, 20, 30 chicos, 40 chicos, según sean inversores. Entonces, nadie le puede estar diciendo el día a día, ni tampoco se puede estar anotando tanto el día a día. Es una pesadez, o sea, es... Es cierto que es razonable que se pidan esas clases de informes, pero no se puede que, como si el único que pateaba y cabeceaba era pato de usur, como decía el tíxano, los demás tenemos que... o pateamos o cabeceamos, pero... Entonces, ese control que se ejerce sobre el docente, pero después se le pida que los chicos sean creativos, es un sinsentido absoluto. ¿Cómo se mejora eso? ¿Cómo se trabaja eso? Yo creo que de muchas puntas. Por suerte, la docencia en la Argentina tiene muchas cosas muy interesantes y está muy bien comprometida y encuentra mucha vocación en los maestros. Todo esto viene a cuento de qué? De que a los chicos se les enseña y se les transmiten muchas cosas siguiendo un modelo ideal. Sí, entonces, esta es la idea que yo les quiero compartir. Yo tomo como imagen para trabajar o para escribir con los chicos o para tratar de implicar, tomo como imagen la de los inmigrantes. Y quizás si lo leyeron o no le decimos a mí, es una idea que repito mucho. Yo siempre digo, los niños son como los inmigrantes. Cuando vos sos inmigrante, yo lo vi 12 años en México, cuando vos sos inmigrante, seguramente acá hay mucha gente que no es de Paraná, pero vivió en Paraná. Y si no, por lo menos, hay muchos que siendo de una familia, no pasa nada, salvo que le esté pasando mal el chico. miraste para abajo como si la teta hubiera solucionado todo. La bebida lo puede. Está dado a la bebida. Entonces, o cuando vos por lo menos te casás y estás en una familia nueva, más cerca, por traslado, por situaciones que están, de alguna manera sos un poquito, parece. Y entonces, cuando vos sos nuevo en todo un entorno social que ya tiene establecido su código, ¿qué te pasa? Por una parte, te sentís agradecido porque ahí seguramente el contrato de trabajo, proyección, educación, novio o novia, un niño, lo que sea. Pero por otra parte, te sentís resistencia a ese entorno. Sentís resistencia y una cierta cosa de rechazo porque sentís nostalgia por tu terruño anterior. Eso le pasa a todos los inmigrantes. Es natural. Entonces, si como país que acoge, como país que recibe, no tenés en cuenta eso. Probablemente lo que te parece es lo que te parece. pero probablemente lo que te pase, si como país que acoge no tenés en cuenta eso, probablemente lo que te pase es que tengas más violencia en tu sociedad, no más orden. O sea, seguramente vos vas a estar, estoy diciendo, de una manera muy simple, cosas que son muy complejas. Pero, seguramente vos le estás dando el gusto a una derecha conservadora que sí, que le ordenen y que se respeten los preceptos de vida de la sociedad, ¿no? Como gobernante. Sin duda. Pero no funcionan así las cosas. Los que llegan no es que vos le tuñatas a la naturaleza humana y le pones en gratitud. Y a partir de ahí funcionan agradecidos. Te la van a cobrar. Te la van a cobrar. Ay, se me cayó el vaso, se rompió. De alguna manera o te la van a cobrar duro. esto quiere decir que como padres, que como docentes o como quienes reciben una inmigración, tenemos que, ¿cómo decirles? Ponernos solo por debajo, solo. No, los niños son los que llegan que te hablás de un tono de una manera ingenua. No, 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 no. Pero quiere decir que hay que tener en cuenta la naturaleza, lo que ocurre cuando uno es un inmigrante. ¿No? Y entonces, ¿cómo comunicas con un inmigrante? Yo creo que una de las maneras más ineficaces, no hablemos, si ponemos solo lo moral, lo ético, adelante, así, nos vamos a trabar. Obviamente tenemos un trasfondo moral como docentes en todo lo que hacemos, pero lo que hay que poner arriba es también la eficacia. O sea, obviamente tengo sed, quiero tomar agua, pero si está roto, si está tratando, no funciona, si no me lo alcanza, no me lo deja, no funciona, entonces tiene que ser eficaz. Entonces, si yo quiero dar un mensaje y que ese mensaje sea eficaz, hay algunas reglas de la comunicación que no se pueden saltear y que no pasan por las cosas deberían ser, que las puede tener en cuenta a cómo deberían ser las cosas. Yo cuando escribo este de Natalia, no postulo una colonia de vacaciones donde se tomen empleados, profesores, no recibidos, sería una tontería pensar que yo postulo eso. justamente lo presento de esta manera porque es como decir, es lo que hay, es lo que nos toca vivir a todos los... entonces, hay un... hay algunas... hay un... permítico... entonces, ¿qué? 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 ¡Gracias!